Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro hermoso análisis de un suscriptor de Patreon. Muchísimas gracias a toda la gente que nos apoya mes a mes en Patreon y a todos ustedes, lógicamente, por bancar la movida en Twitch y en YouTube. Vamos directamente a lo que nos compete, lo que nos interesa, lo tenemos a Generous, del servidor de Latinoamérica Sur, que fue plata, fue oro, 5 años sin jugar, oro de nuevo y ahora está sin terminar sus primeras 10 rankets, a pesar de que estamos mitad de año jugando con SAC en general. Bueno, vemos que ha jugado varias rankets, pero todavía parece que no ha clasificado lo suficiente, recordemos que son 10. Con SAC, en lo personal, no le ha ido tan bien, ha ganado solamente una ranket de 3, por lo menos por lo que dice OPGG, este es su perfil, y lógicamente nosotros estamos para ayudarlo. Yo le voy a dejar este link en la descripción como tarea extra, porque encontré esto que es excelente una guía de una persona que se llama King Sticks, excelente, excelente, realmente, bien, bien detallado y bien explicado cómo jugar SAC, hasta hace un rato inclusive la estaba viendo, porque yo no me las sé todas y siempre me gusta aprender y que me enseñe a otra persona que yo no tenga, lógicamente, el conocimiento que tiene esto. Sin más preámbulos, vamos directamente a lo que nos compete, a lo que nos interesa, y vamos a ver la replay en cuestión de nuestro querido amigo Generous, y en cómo lo podemos ayudar, en términos runas, en términos, lógicamente, de clear, en términos de qué maxear, cómo jugar, qué es lo óptimo para todos, antes de seguir, sí o sí, tengo ganas, sí o sí, de recomendar esta página, que para mí vale mucho la pena, bueno, desde el vamos se deja agarrar un poquito al principio, un poco innecesario, realmente el invade con SAC, tener uno de los peores early del juego, al principio, encima vas a arrancar con la E y no con la W, lo que va a retrasar bastante tu clear, muy innecesario ponerse en esa situación, de hecho, ahora voy a explicar cómo corregir eso también, de una forma muy fácil, porque siempre, siempre, siempre van a invadir por acá o por acá en el O bajo, entonces, si vos tenés un equipo que el nivel 1 va a perder contra el otro equipo, porque simplemente ves que tiene el mejor nivel 1, por Doma 2 es 4, ves, por ejemplo, que tiene una Zaya en contra de un Yasu, el Yasu no va a hacer muchos lados los autoataques de la Zaya, por ejemplo, un Lee Sin al lado tuyo te va a cagar a palos, el Sion con la Q bestial al lado del Atrox, que encima no estaba, el Malphite de suport, que va a tirar una Q y va a salir corriendo, no sirven de nada, entonces, quizá lo mejor hubiera sido directamente ir de este lado, guardiar acá, que eso también lo explican en la guía, y volver, lógicamente, que alguien defienda esta entrada y esta entrada, que si no es el midlaner que guardea de este lado, el suport o la de carry, o el suport o la de carry guardando acá, de una posición pasiva, defendiendo esta entrada de la jungla, y si te invaden, bueno, de última, invadimos también, y listo, acomodas tu clear, acorde a que si vas a arrancar, por ejemplo, de acá abajo, y vas a terminar acá arriba, arrancas de acá, y vas a terminar acá abajo, simplemente se termina dando cuenta el clear, pero se acomoda porque vas a poder sacar otro buff, pero haber arrancado con la E, porque te fuiste a ver qué pasaba, qué onda, hasta este punto, en vez de decir, retrocedo, soy un SAC, no tengo la misma fuerza que un Lee Sin, o que un Pike en el Early tiene mejor nivel 1, ya la empezás a pasar mal, todos esos detalles realmente son lo que hacen la diferencia de si vas a sufrir el Early Game o no, encima, bueno, te comieron la pasiva, ni intentaste gastar flash, lógicamente, te van a malgastar un TP para tratar de salvarte, mejor dicho, que no te maten, volvés a entrar a la pelea, no tratás de flashear ni zafar, una kill atrás de otra, un desastre, ha habido de por haber el Early Game, desastroso, bueno, reitero, otra de las cosas que tenía ganas de recomendar, bueno, antes de que vieramos el Early Game de esta partida, muchos errores por ambos equipos, lógicamente, pero es importante que vos no te sujetes a esos errores, y que no te expongas, mejor dicho, a esos errores, siempre recomiendo utilizar esta página para chusmear qué hay que buildearse, produce.net, no tengo sponsor, a mí me gusta mucho la página, porque te permite entrar y ver el orden, por ejemplo, acá estuvo Minerva, que es un jugador brasilero, jugando en contra de otra persona, Challenger, como un Lee Sin también, fíjate, enfrentamiento parecido, con qué ítems arrancó, talismán, etc., qué buildeo primero, cómo jugó, fíjate que tiene el minuto en el que se lo itemizó, entonces te da a entender en qué momento fue a comprar ese ítem, con qué habilidad arrancó, qué habilidad maxió después, lógicamente, y, obviamente, qué runas sacó y el por qué, sobre todo eso es lo más importante. Por ejemplo, el Attack Speed, esto te sirve un montón para cagar a cachetar a los campamentos de la jungla más rápido con tus básicos, más la W, más recuperar vida con los mosquitos que van cayendo en el piso, los primeros tres niveles de Zack la vas a parir un poquito, o sea, el clear no es muy rápido, pero después ya te concentras en escalar y en ser tremenda bestia, o sea, literal, te olvidás, en ese sentido, un poquito del daño que te hace los primeros niveles. Bueno, empezamos un mal comienzo realmente, bueno, después yendo con las runas, están bien, no tengo quejas, cazador voraz, para dejarme verlo, cazador voraz y esto, se pueden reemplazar con las inspiraciones, las inspiraciones normalmente que utilizan son, dejadme volver a revisar, pero era la de la botita, sí señor, la de la botita y las botas que se bielan solas y perspicacia cósmica o pericia cósmica que simplemente va a dar un poquito más en el CDR, no hay necesidad de esto de las curaciones o del daño extra, fíjate que se puso uno en el CDR y dos de armadura, la diferencia con las otras, uno de attack speed, una armadura y otro de vida, simplemente para escalar más y mejor, por eso es importante ver ese tipo de cosas, porque hasta en los detalles, como al principio, que hizo mal acá de esperar, digamos, ahí a ver qué pasaba, a ver si lo invadían, en vez de tratar de tener una aproximación un poco más pasiva, y ver que si te invadían esperar y no sufrirla tanto, simplemente hubiera sido mucho, mucho, mucho mejor no renegar en ese aspecto. Insisto, Generous, que vayas a ver ese video también, que te dejé como tarea extra de este video, porque vas a ver todas las cosas que te estoy diciendo bien retratadas en un solo video, mientras el tipo lo juega en vivo, muy, muy interesante. Y más o menos va a ser el mismo elo, porque el elo de que jugó esta persona, que no te digo, cubo en oro, y vos estás en un ranked, así que te deben machear con silver o plata, probablemente, dependiendo, o bronce, mejor dicho, dependiendo la partida. Bueno, a ver, a ver, a ver cómo vas en cara a los raptors, tenés la Q, bueno, otro detallito, por ejemplo, con el tema de los raptors, que lo vi al loco Mainzaka hacer, se para de este lado, tira la Q acá, le pega a este raptor y engancha al otro con un autoataque también, directamente, en vez de ponerse a comer daño directamente de los raptors. Lógicamente tenía la W y no arrancó con la E, porque quería zafar de esa situación sin gastar el flash. Lo cual es entendible, pero va a letargar mucho a tu click, por eso no hay que buscar realmente ese tipo de invades, porque te van a complicar mucho la vida. O bueno, si sabés que sos un campeón que al principio no hace mucho daño, la vas a parir. Sabés que en esta partida no está mal, porque realmente hay muy poco AP en el game, o sea, si considerás Malphite como AP, bueno, sí, pero realmente Akali es la única que le hace daño mágico real. Por ahora viene bien el clear, lástima que se le aletargó todo. Lo normal, como nos dicen en la otra guía, es que al minuto 2.40 vos ya estés cruzando acá, este punto de la mitad de medio, arrancando lógicamente rojo con el leash de tus compañeros sin haber renegado tanto, perdido tanto tiempo. Después para abajo, después para arriba Raptors, después para Lobos, después para Azul, y ahora te voy a comentar también una cosita de Azul. Esto yo no lo sabía, lo aprendí recién. Podés hacer Azul y podés hacer el Grompo al mismo tiempo. Vamos a ver si el leash no te invadió. ¿Por qué, por ejemplo, es importante guardear acá arriba? ¿Me entiendes? ¿Por qué es tan, tan fundamental guardear acá arriba? Al principio, lógicamente, sabiendo que no te van a invadir acá. O si te invaden acá, después vos vas a contrainvadir acá, etcétera, etcétera. Por el hecho de, por las dudas del Cion, no te vaya a robar nada. Lysino arranca por rojo y después intenta robarte el Azul. Y que, bueno, lógicamente vos tengas que ir a robarle su propio Azul. Cosa de que vos ya puedas limpiar tranquilamente. Tirás el lugarcito acá al principio y, lógicamente, volvés a base y ya cambias al lente revelador para limpiar de abajo hacia arriba. Me vas a decir, pero Nico, Zack no puede arrancar de arriba hacia abajo para buscar un Gankenbot. Sí, como poder puede, pero normalmente se te va a hacer más lento porque Zack no limpia lo suficientemente rápido, como un Lee Sin, por ejemplo, para poder hacer la jungla solo, sin problemas. No es un Olaf, ¿me entiendes? O sea, todos aquellos campeones en el early que tengan mejor early que vos, como decirte un Olaf o decirte un Echo, que a nivel 3 te puedan cagar a palos, vos le tenés que tener respeto hasta que vos te puedas armar completamente, por lo menos el mole de ceniza del primer ítem para hacer el ítem de jungla. Creo que va a buscar el cangrejín ahora. Yo seguiría limpiando realmente, va a dejar un ward. Por lo menos lo hubieras puesto acá o acá. Sí, va a buscar el cangrejo. Se le va a letargar el clear del azul. Y el problema es que como ya empezó tarde, se le va a hacer tarde hacer el azul y se le va a hacer tarde el grompo. Y al minuto 4.40 aproximadamente, 4.20, porque demoró realmente en hacer esto, yo te diría, porque tarda 2 minutos en volver este primer campamento que hiciste, lógicamente los campamentos chicos, 5 minutos los campamentos grandes como rojo y azul. Te va a demorar en ese sentido el hecho de volver, comprar el mole de ceniza y luego volver a limpiar de abajo para arriba, habiendo hecho este cangrejito. No es tan mal que lo quiera hacer, para nada. Le va a dar mucha protección a sus compañeros de top y de mid, lógicamente. Pero bueno, lo óptimo hubiera sido saltar directamente de acá, obviamente, de la E. O sea, de medio, 2.40. Vení acá, tirás la E a los lobos, haces pim, pam, pum, W, básico, Q, etc. Te venís acá, reciclás, le empezás a pegar al blue, te lo acercás a este lado y después utilizás la Q para pegarle al grompo y pegarle al azul con el bufo del red. Vas a quemarlos a los dos al mismo tiempo. Smiteás grompo cuando queda lo suficiente bajo de vida como para poder matarlo o dejarlo muy bajo de vida, lógicamente sacando la pasiva del grompo gracias a la smite y empezar a tener el efecto de quemado del rojo más el grompo y haces mierda a los buffos, limpias rapidísimo y después pasas al cangrejito. Lógicamente, como te invadieron, vos querés buscar la prioridad del cangrejo primero, pero no siempre se puede, porque si acá te encontrás el Lee Sin en este cangrejo la pasarías bien como el orto. Gracias a Dios, Lee Sin parece que voy a limpiar completo. Bueno, mataron a tu Atrox, eso vos no lo podés controlar. Vos sos un SAC, al principio de la partida no hay mucho que puedas hacer. Acá está. Fíjate que le empieza a pegar al Blue. Ahora empieza a arrastrar el Blue, a ver si utiliza la Q con estos dos. Vea, a ver. Decime que sí, guachín. Dale que vos podés. Perfecto. Lástima que no tiene la bonificación roja, porque se la perdió estando, digamos, en el... ¿Cómo se llama? Dame un segundo. Que ahora te lo muestro. Estando en el cangrejín. Si hubiese tenido la bonificación roja para poder limpiar acá, se lo hubiera hecho mucho más rápido limpiar estos dos. Fíjate que tuvo que pegar toda la vuelta hasta allá, en vez de estar acá, se tuvo que ir hasta allá y ahora volver acá. En vez de estar acá, estar acá, limpiar acá y pasar ahí. Lo hubiera limpiado mucho más rápido esto. Mucho más costo eficiente, realmente. Cuando digo costo eficiente, digo en términos de tiempo, lógicamente, ¿no? Ah, es maitea la azul, porque se le estaba por perder el agro. Se le estaba por perder el agro. Ahí lo óptimo hubiera sido, lógicamente, poder maitear al Grompo y no al azul. Pero como no tenía el rojo, se le complica. Bueno, ahora está un poquito más tranca la partida. Se quedó de fca en Zed. Capaz que esto no lo sabías, no te diste cuenta. El segundo es maite. Perdón, te quiero volver a ver eso. No habías gastado tu primer es maite todavía. Lógicamente, el primer es maite para gastar sería acá. Haces el rojo, es maitea, hace esto, subís todo esto y bajás acá. Se ve que tenía el otro y lo es maiteo el Grompo un poco innecesario, realmente. Pero bueno. Muy innecesario. Ahora que lo vuelvo a ver, haberse quedado con tan poca vida y gastarte el smite en esa pelotudez fue muy innecesario. Acá tranquilamente podés baquear, sacar mole de ceniza, un huevo rojo y volver acá. Y smitear eso y poder gankear acá o acá. Pero eso fue totalmente innecesario porque lo pudo haber terminado con una habilidad tranquilamente. Sin la necesidad de smitear a la distancia que le quede 10 de vida. Porque no es costo eficiente. Muy, muy innecesario. Un segundo, voy a abrir la ventana. Fíjate que ahora como no entiende el concepto básico de lo que es el flujo de jungla. Es decir, como arrancó acá abajo, salieron estos primeros. Fíjate que ya aparecieron estos campamentos hace rato. Y ahora está por aparecer este también, inclusive, porque ya pasaron los dos minutos. Se ve en el relojito amarillo que está acá a mi derecha. Sería lo óptimo. Baquear, comprar mole de ceniza, sacar huevo rojo, tener el trinker rojo. Limpiar acá, limpiar acá, buscar ganke acá, buscar acá o buscar acá. Pero sin embargo parece que está perdido como turco en la niebla y quiere ir a gankear un Sion que está bastante complicado. Bueno, puede hacerlo. Veamos si le sale bien. Veamos si vale la pena esto. Parece que le rindió. Va a letargar un poco su crecimiento, pero por lo menos ayudó al Atrox un montón. Ya te tenés que estar yendo. O sea, lo que podés hacer es ayudar al Atrox a pujear esto rápido o dejar que el Atrox prise de líneas e irte. Bueno, no tengo quejas. No salió mal. También un poco porque Lee Sin tuvo que defender medio y porque Zed se quedó AFK. Un poquito también tiene que ver con eso, ¿no? Vamos, sacamos a mi Cinder. No cambiamos al lente revelador todavía, lamentablemente. Fíjate cómo se te ha letargado tanto el tema de los campamentos que ya volvieron a salir los lobos. Bote está complicadísimo. Esto es normal. Fíjate que todavía no tiene el smite por haberlo gastado mal en el Grompow. Acá deberías estar buscando hacer esto. Y después buscando un Gank acá. Cancelaste la E, no entiendo por qué. ¿Tenés miedo de que estén haciendo dragón? No, están haciendo cangrejo. Desde último hubieras ido a buscar un Gank acá. Yo creo que te alcanza el daño para buscar la ensaya. O sea, aquí te rompiste la de acá. Sabes que Lee Sin está en medio. Uy, el paseo que le está pegando a la Cali. ¡Ay, mi amor! ¡Uy, mi amor! Perdón, perdón, perdón. Me reconcentré. Que estuvo muy interesante eso. Eh, no está mal. No tengo protesta. Lee Sin, fíjate que ya está en nivel 6. También porque absorbió la experiencia de medio, ¿no? Bueno, ahí te hizo el cangrejito. Ya le diste cuenta. Buscar el cangrejo. Si bien Lee Sin está low. Buscar el cost. Si no te vienen a ayudar realmente. Es muy peligroso esto que estás planteando. Tenés smite. Pero fíjate cómo te recaga trompadas el dragón. ¡Ay, ay, ay! Tenés pasivo igual. Ya vino Yasu, por lo menos. Arriesgado, por decir lo menos, pero... Chao. Asegurado, perfecto. Yo... No vaquearía. Seguiría limpiando. Necesitas no quedarte atrás en farm. Todo el tiempo es así. No podés parar ni un segundo. Kungleando. Tenés que estar en todo lado. Velar por el interés de todos. Y menos el tuyo. Y lógicamente tenés que... Alcanzar a tus compañeros que están en línea. Y que siempre te van a pasar el nivel. Muy jodidos el kungleando. Un poco innecesario el smiteo rojo. Te lo pudiste haber ahorrado. Y el smiteo raptor. O quizá lobos. Vas a volver a buscar gore. No está mal esto. Ahí viene el baiteo. La de carry. Perfecto. Total al pack. Difícil que lo puedas enganchar. Eh. No es que hubo mal. Yo acá me iría. Ya me iría. Le estás dando prioridad total al I-5 en el heraldo. Vamos al andro un poco. Bueno. Lolicín. Gracias a Lolicín no se dio cuenta que tenía heraldo free. Fíjate como los raptors los dejaste sin hacer. Mira esto. Los rocosos los hiciste dos veces. Nivel 7. Los raptors los hiciste una vez. Nivel 5. Lobos los hiciste una vez. Nivel 5. Sapo los hiciste una vez. Nivel 6. Por eso es tan importante tratar de limpiar congruentemente. Porque si no después los campamentos te quedan en menor nivel. Y no te dan la experiencia que vos necesitas para seguir creciendo dependiendo de la partida. Y lógicamente menor oro también. Ahí hubo la que se va la E. Sin dudarla. La dudas demasiado realmente. No tenés que perder el tiempo que la saca. Yo me iría de nuevo para arriba y buscaría acá. Fíjate que ya no tiene congruencia el subclear. Está obsesionado con ayudar a Botlane. Y te tenés que ayudar vos mismo. Y de esa forma los vas a poder ayudar a ellos. Pero bueno. Quiere permacampiar a la otra. Lo lindo es que cuando ya le ponés un par de puntos a la E. Sac ya llegás a la concha de la Lola. Tenés una instancia enorme. Lo malo es el cooldown de la habilidad. Bueno. Están tirando TP de atrás. Se den presión sobre el heraldo. Lógicamente en el o bajo. Nadie va a darle bola al heraldo. Por lo menos la tensión que se merece. Sac es muy bueno para defender torres. Sobre todo cayendo sorpresivamente con la E. Tanquea bastante. Ya tiene el ítem de jungla completo. De hecho Lissi le está robando el blue en este momento. Lógicamente Sac no lo sabe. Ahora se va a enterar. Ahí lo encuentran a Lissi. Bien con la escuda. Gracias hermano. Muchas gracias. Lissi. Traes expendidos con Lissi con conquistador. Y encima Atrox pierde su pelea. Imposible hacer nada. Y encima Lissi te saca un nivel. También porque bueno. Zed se quedó afk. Etcétera. Y tu absorbes más experiencia que vos. Y te la pasaste gankeando vos también. Y no tratando de balancear un poco el tema del gankeo. Con tus propios objetivos. Y los objetivos más grandes. Como heraldo. Siendo cuando no está dragón. Tiene que ser prioridad del heraldo. Si o si. Y hasta a veces más prioridad del heraldo que el dragón. Por lo menos al principio de la partida. Bueno se la remando. Se re equivocó la Kali. Qué carajo acabo de ver. Acá esto ya es hiper común. O sea que uno se concentra demasiado en querer ayudar a los demás. Y no se han ayudado a uno mismo. Vienen ahí tirando la Q justo cuando está el knock-up de la E. Perfecto. Bien hecho. Bien defendido eso. Los guarcitos rojos siempre tratan de ponerlos alrededor de objetivos pertinentes. Sobre todo por eso tenés que tener el lente revelador para poder revelar acá. A ver si vienen a acoso. O si tienen visión, etc. Le que quemaste el flash at set. Así que ya está. Ya ganaste prioridad de medio. Cangrejín. Tus raptors los dejaste mal parados. Desamparados mejor dicho. Globos todavía. Es que es muy difícil hacerlo todo. Te volvés loco. Y siempre sentís que te falta tiempo para todo. Vamos a buscarme Saya. Forza otro flash. Hermoso. Flash gualicina en el aire. Lástima la R. De hecho una mecánica que he visto inclusive flashean detrás del personaje. Utilizan la R para hacer knock-up hacia ellos. Como una especie de insert. Acá no estás prestando lo que pasa. Acá no estás prestando atención mejor dicho a lo que le pasa a tus compañeros. Si hubiera prestado atención probablemente te hubieras dado vuelta y lo hubieras matado también a la Sata. Pero... Lástima. Es muy importante tener eso de apretar las teclas F2, F3, F4 para poder ver rápidamente que estén pasando en las líneas. Y no depender tanto del mapa sino ver directamente que pasa. Cosa de no renegar. No sé por qué retroceder en contra de un Pyke. No debería poder ganarte. En teoría. No estás beat. Va 1-3. Toda tu jungla está básicamente sin hacer. Mucha pérdida de tiempo acá. Mucha pérdida de tiempo. ¿Qué es eso? Es minimizar la pérdida de tiempo. Minimizarlo. Lo máximo posible. Yo entiendo que uno quiere ayudar y quedarte dando vueltas y esperando a ver y proteger un objetivo. Pero si ves que nadie lo va a tomar, a nadie va a sacar el objetivo. No podés contestar todas las cosas. Tenés que ponerte a hacer otras cosas. Tenés que mantenerte todo activo. Bueno, inicia Malphite. Se la remanda. Te llevas la kill. Con la Q. Se pone Malphite. Nadie lo quiso proteger. Todavía no tenés R. Un poco apurado con la E. Lo lindo que con la E es que podés bitear con la paciencia. O inclusive podés llegar a tratar de eliminar e ir más lejos de lo que está tu rival. Cosa de poder encerrarlo. Acá que quieras hacer el trabajo no está perfecto. Lástima que nadie te ayuda, pero bueno. No está mal. Acá es la Saya. Encima con Yasuo tenés buena silencia con los knockups. Hermoso. Sigamos con el dragón nomás. Es muy importante. Muy, muy importante. Acá, bueno, lógicamente que intentes asegurar el dragón con el smite. Que te concentres única y exclusivamente en eso. Más allá de tu propia vida. Porque quedarte pensando, a ver, no, el pack me va a matar. Lo doy vuelta. Ay, no sé, me sacó, me interrumpió. No te vuelvas loco. O sea, no te pongas mal. Siempre trata de resolver tu objetivo que tengas adelante. Siempre. Y bueno, lógicamente que el hecho de no tener el... Trinke rojo. Y haber comprado, bueno, cuánto. Uno o dos jugar rojos. También te complican mucho para contrenar. Controlar la visión sobre lo que tiene un amigo. Por ahora la venís jugando bastante decente. Más allá del error Graven en early game. Que te costó básicamente... O sea, en una partida, en un elo más alto, te hubiera costado la partida. Eso directamente. O sea, no te hubieras podido recuperar. Y el error acá de seguir peleando. Lissing que estaba un nivel más arriba que vos por conquistador. También porque pasaron cosas raras. Como que el set se fue enfocada. Bueno, eso no es raro en el bajo. Pero son cosas que no están planificadas. O que no son, digamos, lo que normalmente debería suceder. Entre comillas. En una partida estándar. No siempre va a traer la suerte para que se te vaya a FK el mid enemigo. A eso me refiero. Placa del hombre muerto no está mal. Pero siento que realmente hay que priorizar más. Bueno, está jugando contra básicamente un equipo full AD. Hay que priorizar vida, lógicamente armadura. No sé, una stabby. O decirte por lo menos beta de espinas. Terminar la stabby. O sea, para hacer el ítem de cota, lógicamente. Por más que no tengas mucha armadura ya de por sí. Con los ítems de tanque que ya de por sí ya tenés. No te deberías complicar mucho la existencia. Por ejemplo, por decirte un orden. Acá hubiera sido lo óptimo sacar besta de espinas. En la anterior a cota de espinas. Terminar unas ninja tabby. Por más que tengas ese del otro lado son full AD. Te cagas de risa en ese sentido. Después, lógicamente, terminás la cota de espinas. Armas una warmog. Por este caso. Porque normalmente debería ser una warmog primero. Después una apariencia espiritual. Para poder mejorar tus curaciones. Bueno, acá lo agarró mal parado todo el mundo. Y nadie lo pudo ayudar. Así que bueno, no se dice nada. Fíjate que en toda la partida no pasó que nadie se lleve un solo heraldo. Que eso es algo también normal. En el oajo nadie prioriza el heraldo. Si bien hizo los dos dragones. Fueron medio jugados también. Nunca fueron asegurados bien, bien, bien. Y es complicado. No te voy a mentir. O sea, al principio por lo menos vas a sentir que todo te juega en contra. O que siempre vas a tener gente que es bastante inútil. Y hace cualquier cosa. Menos hacer las cosas que tiene que hacer correctamente. Bueno, acá forzar con la R y el flash. Lógicamente eso es un sac tanque. No tenés mucho daño. Oportás CC y utilidad y aguantás. Pero no podés pretender que tirando el flash y la R vayas a matar a todo el mundo. Menos que puedes seguir la Akali o un compañero. Night está siguiendo. Fíjate que está el Pyke en medio. Hace media hora. La Kata, escúchame. La Akali que hace media hora está atrás. Que no se puede mover. Que no te puede dar una mano. Porque gastó todo. Y estos dos están acá abajo. Ahí tenés que saber y decir. Pucha, me tengo que retirar. Acá estoy mordiendo de más. Por más que lleves una kill y te maten acá no tiene sentido. Ahora se ayudó la Akali. Un poco tarde, pero bueno. Capaz que no han tenido la EO. Hay que pelear con inteligencia. Eso me refiero. Ver el mapa y decir. Pucha, puedo forzar acá. Pero vale la pena que me maten. Tipo, van a tirar igual estos dos. No van a llegar a defender. Uy. Uy, bueno. No, no. Uy, no. Pará, pará, pará. Que quiero volver a ver eso. Si el Pyke le hubiese jugado un poquitito mejor. Uy, encima de un bot irán todo. Bueno, en solo que es normal que pase esto. La partida del desastre. Cualquiera hace cualquier cosa. Todo terminan haciendo cualquier cosa. Yo si me quisiera curar con Zack. Yo directamente estaría limpiando mi propia jungla. Ni me molestaría estar acá adelante. Este es el ítem que yo estoy diciendo. Bramble Vesta. Vesta de espinas. Y eso, lógicamente, cuando sumaba unas ninja tabi. Mucho mejor que placa del hombre muerto. Realmente, mucho mejor. Con la cota y ya con después un Warmon. Sos inmortal, Gonzalo. Ya después, bueno, depende. Tenés placa Petria. La gárgola. Como tercer ítem. O cuarto ítem. Lógicamente Visaya. Aunque no tengan, por decirte, ¿cómo se llama? Ataques con AP. Lo mismo podría llegar a servirte un poquito. Porque fomenta las curaciones. Después un RANDUINS también. Antes que el Visage. No estaría mal. Y aparte que te da vida el Visage y regeneración de vida. Que eso es todo para Zack. Zack es resistencias. Armadura. Resistencia mágica. Vida. Aguante. O sea, utilidad. CC. Engage. Entrar. Salir. Lo que vos quieras. Lógicamente, no dependés. De hacer daño. Porque no sos el personaje que hace daño en tu equipo. Sos el personaje que va. Que aguanta. Que inicia. Que está para asegurar los objetivos. Y está simplemente para hacerle la vida fácil a tus compañeros. Y la vida difícil a los rivales. Acá ya empieza el ARAM. Ya está totalmente común y corriente. Todavía sin tener trinque rojo. Ni comprar war rojos. Más que uno o dos. Que bien la partida. Siempre como jungla. Trata de sacar uno o dos. Cada vez que puedas. De bases. Trata de sacar uno o dos. Para asegurar que tu objetivo es más fácil. Y no jugar que la que te lo pueda llegar a robar. Por mi parte. Yo te recomendaría que sigas jugando SAC. Que sigas practicando. Y sobre todo. Que mejores. No con tanto el personaje. Sino con el entendimiento del personaje. Y tu lugar en la jungla. Entendiendo sobre todo cosas básicas. Como lo del nivel uno. Lo del invade. Lo del clear. Porque gankeaste bastante bien. En situaciones en las que yo pensé. Que no ibas a poder ganar. Las hiciste bastante bien. En top cuando gankeaste. Gankeaste bien. En bot cuando gankeaste. Me cerraste el culo y gankeaste bien. Por más que eso. Aletargó tu crecimiento en la jungla. Y obviamente no estoy de acuerdo. Con el hecho de lo que te estás buildeando. En el orden de lo que te lo estás haciendo. Minuto 21. Sin botas completas. El Z también estuvo FK. Hay que tener eso en cuenta. Son varias las cosas. Nunca priorizaste un heraldo. El heraldo de hecho. Se lo terminó llevando el Aatrox. O sea. Nada que ver. Con el heraldo realmente. Los primeros heraldos. Podés sacar. El primer heraldo. Y después el segundo heraldo. Con el primer heraldo. Podés sacar placas. Ventaja del primer torre. Después de un asesinato. Y un gankeo exitoso. Y sacabas una ventaja monstruosa. Y lógicamente. Con el segundo heraldo. Si ya tenés mucha ventaja. Se extiende aún más rápido la ventaja. Porque podés llegar hasta abrir un inhibidor. Bot cayó completito. Y fíjate que ahora. Cuando tu equipo te necesita. Porque se la están mandando. Y la están haciendo pelotudeces. Bot no está. Porque estás farmeando. Estás farmeando. Cuando tu equipo te necesita. Y cuando tu equipo no te necesita. Estás ahí. Dando vueltas. Y eso es una de las cosas más difíciles. De ser jungla realmente. Porque uno se tiene que adaptar. A lo que quiera el equipo. Lógicamente. Y no siempre quieren lo mejor. Y es difícil. También mantenerse. En el ritmo de la partida. En el clear. Poniendo visión. Limpiando visión. Todavía no tenés lente revelador. Todavía no terminan las botas. Ahora recién terminamos las botas. Parece que vas a buscar. ¿Qué vas a buscar después? Un Warmog. Bueno. No está mal. Yo hubiera preferido una Cota. Después del Warmog. Te hubieras cagado de risa. Contra un Team Full AD. Tabi, Cota, Warmog. Chao. Oléate. Y después. Si la querés exagerar. Un Run Wings. Solamente porque uno de los del otro. Pega crítico. Y para bajarle la Attack Speed. También. Ese es el problema. Obviamente no te van a pegar a vos. Si sos del tanque. Y si no molestás lo suficiente. A los carries. Rivales. Con Knock Ups. O con la R. O con la E. Van a poder pegarle gratis a tus compañeros. Y lógicamente tus compañeros no van a tener el tiempo suficiente. Para poder pegar gratis a ellos. Y van a morir. Y vos te quedas solo. Y eventualmente morís vos. Porque sos el último en morirte. Porque sos del tanque. Y no pegas una mierda. Lógicamente. Obviamente esto es solo Q. Y es un Ranked. Así que es muy desestructurado. O sea. Todo. Todo es cualquiera. El Heraldo que pasa. Pum. Llega. Conecta con la Torre. Tienes que flashear para zafar. Utilizar el Smite. El Atrox puede matar. La E. Mal tirada. La desesperación. El Atrox sigue en pija. Otro flash del Zed. Acá ya no lo podes ayudar al Atrox. Ya te tenes que ir directamente. Y seguir farmeando tu ping. Y no perder el tiempo. Que también es otro de los errores. Un compañero está sufriendo. Y nosotros queremos ayudarlo. Pero estamos en una mala condición. Y no lo podemos ayudar. Lógicamente como todavía no tenés Warmog. No podes salir de la pelea. Y volver a entrar a los 5 segundos. Ya full vida de nuevo. Que esa es la magia de ese item. Yo acá si fuera vos. Seguiría farmeando. Lo que pasa es que tu equipo va a querer seguir peleando. Porque bueno. Son así. En la abuela. Así. Lo único que saben y entienden. Es cagarse a trompada. 24-7. Lo lindo de Zack. De nuevo. Teniendo Warmog. Es que podés mantener ese ritmo. De violencia. ¿Me entendés? O sea. Que hacen cualquier cosa. Mirá al Malphite. Flash R. En vez de tratar de decir. Chicos. Nos calmemos. Por favor. Nos concentremos. Tenemos que tirar esta torre. Guardemos alrededor de varón. Podemos sacar el varón. Se viene el último dragón. Podemos asegurar ese dragón. Guardemos todo. Vos incluidos. Obviamente. Teniendo el entorno de lado. Y ya la cosa se empieza a calmar un poco más. Lo podés pedir. De ahí. Si no intentás controlar a tu equipo. Como capitán. Que es el jungla. Normalmente. Un buen jungla. Podría ser el capitán. Porque es el que más tiempo muerto. Entre comillas. Tiene. Porque no tiene que ir a la línea de farmear. Sino que va a farmear su jungla. Y va viendo el mapa todo el tiempo. Es el que más tiene que pensar. El siguiente movimiento del equipo. De ahí que te hagan caso. En solo. Que es una cosa muy diferente. Pero bueno. En un caso óptimo. Digamos. Entonces. Chicos. Miren. Sale el siguiente dragón. Nos preparamos para ese dragón. Pedirlo bien. Capaz que te hacen caso. Quién sabe. Puede ser. Sobre todo. Si está por salir dragón. Por el amor de Cristo. No te gastes el smite. En un grompo de mierda. Que lo pudiste haber limpiado sin smite. Porque está a punto de salir dragón. Bueno. Acá es un error clásico. El hecho de dejarse agarrar primero. Y venir caminando. En vez de ser el primero que agarra a los rivales. Con la E. Como sos tanque. No pasa nada. Pero mataron a tu compañero. Y CC. Daño por todos lados. Tienes pasiva. Probablemente terminen. Proqueando la pasiva. Uff. El sac chiquito. Esa. Lo divertido de sac. Es que mientras más vida tenés. Más grande te va a ser. Mira ahí. Bueno. War mode completa. De nuevo. Tenés para dos war rojos. No compras. No cambias el lente revelador. Te lo voy a decir 70 veces. Hasta que se te va a costumbre. La calimatación. Lamentablemente. Por esa TF. Perdieron el alma del dragón. Lógicamente eso. De nuevo. No lo podés controlar. Porque depende también un poco de tu equipo. Que estés en bot. Mientras que está dragón muerto. Y varón vivo. Es un error gravísimo. Vos no tenés que estar acá. Atrox tiene que estar acá. Esto puede significar perder el varón en tu partida. Gravísimo que estés haciendo esto acá. A esta altura de la partida. Gravísimo. Si fueras un G. Bueno. Te lo puedo llegar a entender. Aún así no. Porque debería estar haciendo esto acá. Gracias a Dios. El equipo rival vendió la partida. Esto es Nashor. Pero anda el Nashor. ¿Por qué no van a Nashor? Te tienen vivo. De nuevo. 5 arrojos para poner en el Nashor. Sin lente revelador. Está muerto Lee Sin. Pero. Nunca sabes cuándo te lo pueden llegar a choriciar. Y siempre asegurarlo con el smite. Bien. Perfecto. Ahí vino Sion. Fíjate que había guarda ahí. ¿Qué? A la planta. A la planta. Bueno. Te di cuenta tarde. Bueno. Esto también es parte del desorden. Acá lo último sería resetear y esperar a que Yasu reviva para empezar a pelear. No va a pasar eso. No lo entendemos por qué no. Mirá lo que aguanta. No lo puede matar. Así me da hora. El desorden está pegando a la sala. Lástima que la Kali está dando vueltas. El Atrox lo dejan muy mal parado ahí abajo. El desorden es bestial. Pero esto es normal en solo Q. Esto es mala idea. Te voy a explicar por qué es mala idea. Porque están sobreextendiéndose al pedo en medio buscando una pelea eterna que no pueden resolver. Y matan a uno, pierden a uno, matan a uno, pierden a uno. La mejor forma de resolver esto es mandarlo al Atrox. Que puyere solito acá. Que se lo banque contra el Sion. Todos ustedes empujar acá. Abrir esta torre y empezar a dominar la visión en la casa rival, digamos. Cosa de que... En la jungla rival. Cosa de que en el momento que alguien esté solito andando. Tirás una E. Lo agarrás. Le das solo a Utea. Y se pide tu viaje en bici. Está demorando mucho en elegir tu siguiente ítem. Ya tenés que saber qué querés comprar o qué es lo que necesitas comprar. Mucho tiempo. No sé si te mandaron a comprar pan o algo. Pero culpa de esto están perdiendo la ventaja del varón. Ya vamos unos 50 segundos acá. 60 segundos. ¿Pasó algo? Mi consejo fundamental. Jugar rank. Cuando tengas tiempo de jugar rank. Y te manden a poner la mesa. Esa es la mesa que me pasó. Uy, amigo. Pedazo de desconexión del final. Alma del dragón encima. Ay, ay, ay. Espero que tu equipo lo pueda resolver. Porque si no pierden acá. Ay, ay, ay. Bueno, sacaron al alma. Para morir todos. Pero sacaron al alma. Ay, ay, ay. Sac. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Encima no me aclaró nada en el email. Me fui a fijar, pero... Ay, mi amor. Dos minutos en base. Algo tiene que haber pasado. No, no te puedo creer que la pierdas así. Una partida ganadísima. No te lo puedo creer. Se quedó FK. Bueno, importantísimo jugar con tiempo, ¿no? Y va a rankear. No rankees con 30 minutos de tiempo libre. Tiene que ser mínimo con una hora de tiempo libre. Entre Oye o selección de campeón y bla, bla, bla. No creo que tu equipo juega 4 o 5. No, no te la puedo creer que pierdas. Sí. Ah, no. Su equipo se está poniendo... Nada. Se la están poniendo... No te la puedo creer. Se quedó despreciado el varón. Sacaron alma del dragón. Sac. Sigue FK. Ahí compró otro ítem. Ahí está. Volvió. Volvió. Uy, man. Uf. Uf. Bro. ¿Qué carajo pasó ahí? No, 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 no. Farmé. Mirá lo que pasa en la partida. Tenés que ir a resolverla. Por Dios. Estás totalmente desconectado de la noción de lo que pasa en la partida con lo que tenés que hacer. No sé qué carajo pasó. No te diste cuenta. O sea, todo bien si te mandaron a hacer otra cosa o se te estaba prendiendo el fuego la cortina. Me ha pasado también, eh. Y te tenés que quedar pecado un rato. Me ha pasado que me ha saltado una cucaracha voladora a la cara y no era casi. Literal, en la vida real. Mientras estaba jugando Ranked. Me tuve que ir abajo de torre unos dos minutos. Pero después volvía rápido y trataba de resolucionar la situación lo más posible. Para arrancar posible. Bien ahí, con todo el sincero. Uf. Bueno, menos mal que terminó bien. Gracias a Dios tu equipo se puso la idea de juguete. Si no, se morían todos. Recién perdían a bien, eh. Ya los cooldowns están muy altos. Como para que se mueran todos y vos no puedas ir a defender. Ojalá negro mire el...